La calle está dormida Me besa el aire, en un rincón del parque está el amor, le oigo sonreír Yo, a más de mil kilómetros de ti Hoy sueño tu sonrisa que me falta y el beso que no llega Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso ¿A dónde vas, amor en soledad? ¿A dónde vas? Me duele la mirada sin ti Me nace triste Me duele este minuto si no es vivido junto a ti El mar está jugando con la arena Se están amando Un músico bosteza una canción en un rincón del bar A más de mil kilómetros de ti Hoy sueño tu sonrisa que me falta y el beso que no llega Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso ¿A dónde vas, amor en soledad? ¿A dónde vas? Hoy sueño tu sonrisa que me falta y el beso que no llega Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso ¿A dónde vas, amor en soledad? ¿A dónde vas? Me duele la distancia de ti